Y moviendo las cabezas así con esta música de Bad Bunny, Bad Manner, ahí está, me metí con un personaje también, bueno, estamos con la niñez, me metí con un personaje, bienvenido Dardo Zurdo, Lápiz Parlante, otra vez. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias Eduardo. ¿Cómo están? Muy bien, bueno, tuvimos dos fechas importantes, una más importante que la otra, que es, bueno, el paso a la inmortalidad de Don José Francisco, me gusta decirlo entero, de San Martín, y después tuvimos el Día del Niño el Domingo, y me parece que acá veo un personaje que tiene que ver con la niñez. Sí, y tuvimos también un fin de semana rockero. También, también, compartimos ahí con Sasu Bizarro y Victoria Armando, somos palíndromo en Éter, fuimos todos juntos, fue muy lindo eso también. Sí, no, espectacular, muy bueno, sonó muy bien, bueno, clásicos del rock nacional. Sí, eso estuvo increíble, ¿verdad? Rica comida, rica bebida, amigos, toda la expiación. Compartimos, escúchame, ¿cuántas veces uno se va a poder reunir así todo el equipo junto? Qué lindo, ¿no? Y además conocerse, ¿no? Porque, bueno, a Viviana, de columnista de literatura, no se conocían y estuvo bueno también compartir un momento, ¿no? Pero el Domingo fue el Día del Niño, y yo lo quería festejar acá con ustedes, acá en la expiación, en el lápiz parlante, presentando a este personaje, que es Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, del señor Lino Palacios. Pero antes de presentar y de contar su historia, yo recordé El Principito, ¿se acuerdan? El Principito, lo leyeron de Sáenz Superí, que en un momento en el prólogo, entre otras cosas, dice que el libro se lo dedica al niño que fuiste. Y ahí la verdad que me emocionó, ¿no? Tiene varias partes que emocionan, El Principito. Sí, no, a mí ya cuando lo leí, leí eso de que le dedicaba el libro a mi niñez, me emocionó mucho. Y recordé que también Lino Palacios hizo un prólogo antes de presentar a Don Fulgencio, que es que lo quería que lo lea Yugli. A ver, bueno, lo vamos a leer. A los hombres que no tuvieron infancia, a quienes, habiéndola tenido, la conservan como tesoro, a quienes la perdieron y la añoran, a quienes la han olvidado para que la recuerden, a quienes aman y admiran a los niños, a los niños que quieren ser grandes, con el deseo que no lleguen a serlo del todo, y a los millones y millones que quisieran volver a ser niños. Lino Palacios. Así presentaba a Don Fulgencio en sus historietas y en otras cositas que ya vamos a saber. Qué palabras emocionantes. Sí, no, que te dediquen, ¿no? Uno, creo que no, es imposible no pensar en lo que hizo uno de chico o esas cosas, ¿no? Sí, yo contaba ahí justamente que cuando era chico me gustaba mucho ir a museos, el automóvil, museos de historia, y bueno, y a lugares también históricos también, y por suerte me cumplían esos caprichos, además del teatro y el cine, que siempre estuvieron, y me acuerdo que el primer regalo, el primer libro firmado que me regalaron era un libro de, bueno, El Santo de la Espada de San Martín. Justamente, mirá, qué casualidad. Y bueno, firmado obviamente, y claro, como ese libro era muy, bueno, muy difícil para los ocho años, me regalaron otro que se llamaba San Martín para principiantes, que era justamente una historieta. Mirá vos. Estaba muy bueno, la verdad, y justo me, bueno, ahí me hiciste recordar esa niñez, ¿no? Claro. Y bueno, y hablando de Don Fulgencio, el hombre que no tuvo infancia, que salió allá por 1938, obviamente la parte del diario, la prensa, la parte de atrás de todas las historietas, y enseguida pegó en la gente. Este hombre, ya maduro, ¿no? Un poco regordete, con todas las características de un hombre grande, ¿no? Sí. Calvo, anteojos, serio, vestido de traje. Pero lo que tiene Don Fulgencio es que le gustan los juegos de niños, y no tiene vergüenza de hacerlo delante de cualquiera. De andar en triciclo, jugar al yo-yo, la soga, la rayuela, las bolitas, bueno, obviamente todos juegos de esa infancia, de esa década, ¿no? Mirá si todos fuéramos un poquito más como Don Fulgencio, y nos importara un poco menos lo de afuera, ¿no? Claro, para encima, él es una especie de director de una compañía, tiene empleados, tiene responsabilidades, pero no le importa. Él como que siempre necesita ese juego, o nunca puede despegar desde su niño, de su niñez, ¿no? Y a la gente le gustó tanto, bueno, que por muchas décadas, cuando algún adulto hacía alguna cosa de niño, o quedaba medio pavote, le decían, no seas Don Fulgencio. A mí me lo han dicho alguna vez. Bueno, sí. Bueno, ¿y qué otras curiosidades tenían las historietas de los cuadros de Don Fulgencio? Y las vinetas venían con eso, de los chistes de cómo él se las ingeniaba en el mundo adulto para jugar a juegos de niños, ¿no? Con un sobrino, tripudio, una especie de sabelotodo, bueno, que siempre decía, tío, ¿cómo haces esas cosas? Y también tenía la característica que tenía unos amigos medio raros. ¿Se acuerdan el tema de León Gieco, Orozco? Sí, claro. Que todo era con la letra O. Sí, sí, sí. Bueno, Don Fulgencio tenía unos amigos como que era Radragás, que hablaba todo con la A, o Fernández, que hablaba todo con la E, o el secretario Pitín, y otro amigo Rodolfo, que hablaba todo con la O, y Úrsulo, que hablaba todo con la U. Una cosa, tenía una especie también de novia, Amapola. Amapola, mirá que lindo nombre. Pero era muy pintoresco esto de eso, en esa época, ¿no?, de encontrarle la vuelta, de que hablen todo con solo una sola vocal. Claro. ¿Y a qué otros juegos por ahí, con qué otros juegos se encontraba? Con todos los juegos desde niños. Y también, bueno, tal vez por momento, como era un tipo, una especie de ejecutivo, se compraba una calecita para dar vueltas gratis. Sin importarle si era negocio o no. Esos chistes rápidos y todo ese sentido. Hay una muy buena que en un momento aparece Don Fulgencio besando apasionadamente a una chica. Pero bueno, se va para atrás, como diciendo, se va el dibujo, y no era una chica, era un maniquí. Entonces Don Fulgencio le habla al lector, le dice, feliz día de los inocentes. Claro, está. Claro, el tipo jugaba todo el tiempo con, bueno, con ese tipo de humor. Aparte, chocan dos mundos, ¿no? Porque el mundo de los empresarios, generalmente, no va de la mano con el mundo de los chicos que juegan. O bueno, es como que, bueno, hay que dejar de ser niño para llegar a ser ese empresario exitoso, ¿no? Y yo creo que también jugaba con esa doble intención, ¿no? De que se puede ser un tipo, laburar, levantarte todas las mañanas, cumplir una obligación, pero tener tus ratos de ocio en los cuales volvés a tus pequeñas pasiones de niño, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pero bueno, acá estaba bien... Don Fulgencio estaba ahí, no le importaba a los de afuera, ¿no? Y también en un momento aparece otra vez este personaje que no es personaje de historieta. Hubiera sido que mejor hubiera sido personaje de historieta. Que ya lo nombramos en Antiojito, lo nombramos el otro día. Que ese tejorgito, el que yo digo que es Narigoni con los bigotes... Mirá vos. Que en un momento, cuando Don Fulgencio estaba saliendo por la razón, le dijeron si podía, obviamente, amablemente, que sacara un personaje que no gustaba mucho porque no quedaba bien en la sociedad mostrar a un tipo como avivato. Claro. Porque Don Fulgencio, bueno, tiene muchos personajes que son de la sociedad como avivato, que era un poco vivillo. Entonces, Lino Palacios tuvo que irse del diario, pero también se llevó a Don Fulgencio. Y se fue por un tiempo Antiojito. Ah, mirá. Y ahí, por los... casi llegando a los 80, otra generación de chicos conocieron a Don Fulgencio que ya venía de varias décadas, ¿no? Y sumó a este personaje Jorjito. No, Jorjito era el que le dijo, me parece que este personaje no vale el diario. Ah, no va más. Jorjito, que era un presidente de facto. Claro, sí, sí. Ese es Jorjito. Ese es Jorjito. Claro, sí, sí. Complicado hacer humor, ¿no? Es así, como hablábamos en la semana pasada, la semana pasada, no, la anterior, humor y historietas. Sí, pero me llamó la atención que ya apareció otra vez. Apareció con Antiojito, con las películas, ¿se acuerdan? Claro. Apareció con el humor gráfico y acá apareció otra vez poniendo un poco ahí... Orden. Orden, parece, orden. Claro, moviendo las cosas. Claro, sí. Me resulta atractivo este personaje que un poco también, o por lo menos lo que a mí me transmite que a uno lo hace olvidar por ejemplo de la edad o como, bueno, no importa la edad, no importa qué estás haciendo, de qué estás trabajando, quién sos, no pierdas tu infancia, no pierdas el niño por ahí que tenés adentro. No pierdas las ganas de jugar. Las ganas de jugar. Bueno, eso. Me ponía a pensar que es lindo este personaje. ¿Cómo era tu infancia? A ver, ¿estaba Don Fulgencio? Estaba Don Fulgencio, sí, sí, sí. Llena de historietas la infancia. De historietas y ahora voy a ese... Ah, bueno, perdón, me adelanté. Sí, sí, se adelantó un poquito. ¿El dato de color se adelantará? Puede ser, me parece que sí. Sí, a ver, ¿hay un dato de color? No, porque con el dato de color obviamente que Lino Palacios aparte de hacer estos personajes como Don Fulgencio hacía humor político, también hacía las tapas de Villiquen mucho tiempo, hizo las tapas de Villiquen, pero lo curioso de Don Fulgencio que creo que es y debe ser el único personaje de historieta que tuvo, obviamente, la salida de los diarios, su revista, no duró mucho, pero tuvo bastante éxito, tuvo su versión en cine del año 1950 con Enrique Serrano como Don Fulgencio, la vi a la película y ahí vi a algunos, aparecen algunos personajes como Cicuta y bueno, vi otras, unas cositas que, conociendo un poco la historia de los personajes de Lino Palacio, dije, mirá quién aparece y tuvo su versión en teatro también, mirá, y no obstante que también tuvo su versión en radioteatro, una cosa antigua, ya que estamos en la radio, que hoy en día escasean, ¿no?, los radioteatros, por lo menos formales como se hacían antes, por ahí se hace alguno que otro, pero más informal y más... ¿se puede llegar a encontrar ese radioteatro, ese guión? El guión, no creo que usted se... No, 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 digo, por ahí en Google o... Habría que buscarlo, había que buscar bastante. Claro. Pero con el dato de color o la curiosidad yo quería hacer un bonus track. A ver. Porque siempre contaba Lino Palacio que se inspiró en un vendedor de Biblias que lo veía pasar cuando vivía ahí por la calle Bolívar. Sí. Lo veía pasar al vendedor siempre amargado, ¿no? osco, serio y le llamaba la atención la cara de amargado que tenía este vendedor. En un momento se cruza o parece que había una cajita de fósforos y este vendedor mira para todos lados sin saber que Lino Palacio lo estaba espiando y se pone a jugar como un chico por toda la cuadra y le cambió la cara. Le cambió la cara al vendedor sonriente, jugando, obviamente primero miró que no lo veía nadie y esa quería hacerle la pregunta a ustedes. ¿Qué cosa de chicos o qué juego harían si no, ahora como estamos acá, grandes, adultos, si no tuvieran esa mirada de al lado que los juzgaría de ser algún medio pavote ¿qué harían? Yo tengo mi respuesta pero yo quiero saber la de ustedes también la de Flor si quiere. Cómo no, hay que pensarla. No sé, por ahí me disfrazaría como me disfrazaba cuando era chico de Tortuganillo o alguna cosa de esas. Tenía esas cosas de disfrazarme de cosas raras y por ahí hacerme un poco el payaso. ¿Payaso? Disfrazarse de Donatello. Claro, disfrazo, de esas pavadas, ¿no? Eso por ahí se puede hacer. Se puede, se puede, nos podemos hacer una fiesta de disfrazar y me dejan a mí disfrazarme de Tortuganilla. ¿Juli? A ver. Un juego o algo que quieras hacer que te gustaría volver a hacer. Me acuerdo poco pero me acuerdo de algunas cosas que no sé si haría pero hay algo que por ahí se haría yo jugaba a las escondidas mucho y por ahí ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Jugaría a las escondidas. Sí, sí, sin mancha, ¿no? Mancha era cuando te equivocabas el nombre del que estaba escondido. Sí. ¿No? Sangre, sangre, no mancha, sangre. ¿Los chicos jugarán las escondidas hoy? ¿Se seguirán usando eso? Parece que no, ¿no? Yo he jugado año, año, año. El cuarto oscuro, chicos, el cuarto oscuro, por favor. El cuarto oscuro, la escondida en toda la cuadra con todos los chicos de la cuadra. ¿Sabés qué me gustaría también jugar? A la quiña, por ejemplo, con la bolita. Ah, era algo que me encantaba. Tengo mi tarro todavía de bolita lleno de completo y digo, ¿qué cosa? Las tengo al pedo pero es algo que me hubiese gustado. He escuchado a los chicos de ahora que le dicen canicas, ¿viste? Que ahora como está todo mucho ni que el odio ni hablan en neutro. No, ¿cómo canicas? Bolitas. La tuli, la lecherita, la piojito, el bolón. Y pelearte por eso. Bueno, ustedes, me empiezan a caer los recuerdos. Claro. Pelearme por cambiar figurita. Eso me apasionaba. Cambiar figurita era algo que me volvía loco también. Sí, el pilón. El pilón y late, y no la late, y esas cosas eran hermosas, ¿no? Al espejito, tantos juegos. Hoy salen tan caras las cosas que aparte ya ni ganas. Pero antes las fotos las tenía que comprar en el álbum para tener la foto porque antes no tenía la foto. O sea, no. A mí me encantaba también eso de tener el álbum, coleccionar las figuritas, pero más que llenar el álbum que nunca lo llenaba, era esta idea de este que vos decías de tener las figuritas y que se te repitan todas y ver, decir no, 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 la late, la late, como ese juego también. Yo estuve un premio, ¿eh? Yo llegué a tener un premio juntando, llenando el álbum, tuve una pelota, creo, y después un avioncito de madera balsa que era un avioncito. Nada más, era muy chiquitito, pero bueno, lo armé. Son los pequeños tesoros, ¿no? Eso de tener la cajita con las figuritas, como dije yo, el tarro con las bolitas y te sumo, me gustaba mucho tener que de hecho hasta me costó soltarlos, de hecho creo que me costó muchísimo, mi viejo me gastaba, los muñecos, los muñecos de los, me ponía... ¿Cuál? ¿Qué muñecos? Y los de Dragon Ball los podía soltar, los tenía como pegados en las manos, me costaba muchísimo largar los muñecos y me costó muchísimo sacar los muñecos. Claro, y yo lo que quería, quisiera hacer ahora como estoy acá ahora, es porque en la casa de mi mamá enfrente hay una plazoleta y en un tiempo, no sé si ustedes saben, que las calecitas migraban como los circos, estaban un tiempo en un barrio, estaban otro tiempo en otro barrio y iban migrando y yo tuve la suerte de como tener enfrente de mi casa esa plazoleta venían las calecitas y el calecitero le guardábamos el tocadisco en casa. Entonces yo tenía vueltas gratis todos los días. Así que conozco la calecita, quisiera volver a subir a ese pato, a ese caballito, al Dumbo y ver todos esos cuadrados con todos los personajes cuando vos vas girando que vas a ver todos los personajes de García Ferré de esa época. Qué lindo eso. Y obviamente era una cosa, mi hermana y yo, todo el día en la calecita, probando todos. Que así, gratis, locura. Claro, con la marcha del movimiento. Ah, mirá. Sí, sí, o las canciones de Gaby, Fofoy, Miliki, todo el día en la calecita. Cantaniño. Claro. Y pude conocer la parte de adentro de la calecita. Eso fue un misterio, era un misterio para uno. Yo la vi armar a la calecita. Así que tuve esa suerte y quisiera volver a esa época de poder dar vueltas en calecita. Bueno, ahora como estoy ahora, así grande. Vamos, yo te acompaño, si vamos, vamos juntos. Yo creo que también. Me gustaría que Flor nos cuente cuál era esa cosa de chiquito que extrañás y que decís hoy la haría. Y primero recomendarle a todo el mundo que jugar es parte de crecer el sanamento así que los chicos y sentirem a dos a los que siguen jugando. Sobre todo en juegos que tienen que ver con lo social. Ustedes nombran la escondida que también me sumo, la mancha. Incluso el cambiar su lista tiene que ver con el contacto con el otro. Sí. Es el adulto que después pueden resolver problemas. O sea, los adultos también nunca dejemos de jugar a la escondida. No es como el carnaval. Qué lindo. Al carnaval, qué lindo, sí. Así que bueno, es eso. Un poco lo que decía se han superido con el principito del niño que dejamos o lo que decía Lino Palacios, que nunca dejemos por lo menos un poquito de ser niños y bueno, está bien vivir la vida adulta pero por qué no darnos este recreo a veces. Muy lindo, muy lindo. Bueno, y obviamente Don Fulgencio para que lo descubran el que no lo conoce o tal vez lo conocen así de oído que lean alguna historieta por ahí y volver a jugar, qué sé yo. Me hiciste acordar cosas muy lindas así que están muy buenos. De verdad, nos te pusimos emocionantes. Sí, 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 por supuesto. Emociona lo que has contado también de la calecita también muy movilizante y bueno, hay un mensaje también de Cacho que se acuerda de Don Fulgencio. Bueno, Elida también dice que uy, la calecita en la esquina tenía yo. Ah, sí. Bueno, y también recuerda a Don Fulgencio el hombre que no tuvo infancia y nos dice que bueno, que salían ricotipos. Salían ricotipos, y las tapas de Villiquen también autor de Ramona un personaje también. Sí, sí, que también tiene muchos personajes Lino Palacio, creo que van a ir apareciendo de a poco acá por el lápiz parlante. Bueno, mandamos un saludo y gracias por estar ahí a Cacho que dibuja excelentemente bien y bueno, nos gusta compartir su arte y que bueno, que también él nos instruya un poco también con lo que vamos charlando de historietas. Bueno, y espero que haya un poquito que los oyentes hayan recordado su niñez o ese niño o esa niña o ese niña que quedó ya atrás, ¿no? Sí. Bueno, vamos a decirle a Cacho que venga a charlar sobre algunas historietas que se acuerden. Me encantaría, me encantaría. Conocerlo, obviamente, y bueno. Estás invitado, Cacho y Eli, están invitados ambos a venir acá así que bueno, bueno, me quedé, me quedé conmovido. Tenés más ganas de recordar juegos de tu niñez me parece. Tengo ganas, me parece. Y bueno, tal vez en otro momento hacemos un... Por favor. Un parte 2. Me encantaría, me encantaría dos funjes y parte 2. Así que bueno, y nos vamos ahí con un tema. Dígame. Que también este tema, aunque es de un grupo un poco punk, que es el Ataque 77, cuando lo escucho me pasa lo mismo que con El Principito y con las palabras de Lino Palacios. Que es que, bueno, me emociona la letra. Porque el tema se llama Ataque 77, el tema se llama Crecer.